La Corte Suprema revocó la prohibición federal de los llamados bombstock o aceleradores de gatillo para armas que usó el autor de la balacera más grande en la historia del país que dejó 58 muertos y cerca de 500 heridos en Las Vegas en 2017. Por seis votos a favor y tres en contra, la opinión fue publicada por el juez Clarence Thomas. A días de la masacre, hablamos con Angélica Cervantes, quien perdió a su hijo Eric Silva, un trabajador de seguridad que murió como un héroe. No sé cuánta gente ayudó a salvar, pero yo sé que a más de tres sé que sí lo salvó. La vicepresidenta Kamala Harris reaccionó. Lo que la Corte hizo fue retroceder un importante avance para prevenir la violencia de armas de Jacob. Hola, ¿qué tal? Les saludo desde la escuela Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, aquí en el sur de Florida. Sin duda, hoy fue un día muy emotivo para los familiares de las 17 víctimas que perdieron la vida aquí hace un poco más de seis años a manos del pistolero Nicolás Cruz, quien a sangre fría acribilló a 14 estudiantes de esta escuela y a tres trabajadores de esta comunidad. Hoy una retroexcavadora inició el proceso de demolición de este edificio que prácticamente se convirtió en febrero de 2018 en un cementerio. A esta especie de ceremonia invitaron a los familiares de las víctimas. Algunos se hicieron presentes aquí y dicen que ese edificio encierra mucho significado y mucho dolor para ellos. Bueno, vamos a hablar del Papa Francisco, que hace historia al ser el primer pontífice que asista a la prestigiosa cumbre del G7 en Italia. El santo padre de 87 años llegó hoy al sur de Italia para una jornada de reuniones de alto nivel tras ser recibido por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. A lo largo del día, el Papa se reunió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro indio, Narendra Modi. Tanto el Papa como el Vaticano abogan por un marco ético que guíe el crecimiento y el desarrollo de la inteligencia artificial. De la frontera al centro de Phoenix y otras comunidades en Arizona. Bueno, esto forma parte del plan para poder mitigar el calor extremo de la gobernadora Hobbs. Es la primera vez que un plan como este existe aquí en el estado. Nos cuenta la secretaria de prensa de la gobernadora Katie Hobbs sobre estos contenedores de carga ahora convertidos en centros de enfriamiento y que operan con energía solar. Lo cual es increíble. No sé si te diste cuenta cuando entraste la diferencia que se siente del calor. Aquí no también pueden contar con esta misma energía. Las personas pueden contar con electricidad de cierta manera para cargar sus teléfonos o cualquier otra cosa que necesiten aparte de refrescarse. Es un nuevo documento de casi 900 páginas publicado por la fiscalía, el cual ha dado nuevos detalles de este horroroso crimen y de todo lo que hubo antes. Madeline Soto de 13 años había sido agredida sexualmente durante años por el novio de su madre, Stephanie Stearns. Según el documento, Madeline mostró señales a sus compañeros y maestros de que algo no andaba bien. Por ejemplo, siempre estaba ansiosa, a veces llegaba al salón, agachaba la cabeza y no hacía nada. Mientras que en otros momentos, con lágrimas en sus ojos, decía que simplemente quería llorar. Cuando hay comportamientos que no son dentro de los patrones normales, digamos, del desarrollo de ese niño, en este caso un adolescente, deberían de reportarlo, así fuera solo sospechas. Para Claudia Sheinbaum, esta jornada comenzó mucho antes de que saliera el sol. Todavía no es usted presidenta formal, pero ya está de gira de trabajo. Sí, en este caso vamos con el presidente y después ya tenemos planeado también una gira de agradecimiento. ¿Qué es lo más urgente que se tiene que abordar en estos días? Bueno, estamos conformando el equipo de trabajo. Apenas la futura presidenta de México llegó a la sala de abordaje de su vuelo comercial, vimos a decenas de personas queriendo tomarse una foto con ella, felices por su triunfo. Y da gusto que no traiga así guaruras y tenga toda la disponibilidad de tomarse una foto con todo, así, una chulada. Un avión Boeing 737 MAX de la aerolínea Southwest que volaba de Phoenix a Oakland, en California, es objeto de investigación por un hecho ocurrido el pasado 25 de mayo, cuando la aeronave experimentó el llamado giro holandés a 34 mil pies de altura, con 175 pasajeros a bordo y seis miembros de la tripulación. En incidentes de este tipo, la cola del avión se mueve de izquierda a derecha y hay un balanceado de las alas. Entonces, cuando el avión hace así de cola, empieza a perder el ritmo. Entonces, enseguida que el piloto siente, él desconecta el piloto automático y inmediatamente recupera el avión. O sea, si es una cosa de segundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!